Desde hace semanas, Lupita, no te miento, venimos golpeando puertas y puertas de universidades, de escuelas, universidades nacionales, internacionales, grandes, pequeñas, y en medio de todos los portazos que recibimos, la verdad, se me ocurrió ni más ni menos que buscar a Sofía Nader de la Universidad UVM, y Sofía tuvo la enorme generosidad de decir, va, en dos horas me dijo que sí. En dos días estaban los papeles listos. Gracias por esta gran oportunidad, esta gran sorpresa. Estamos muy orgullosos por este nuevo escalón en tu carrera profesional, y gracias de nuevo a la UVM que nos está dando esta oportunidad. Personalmente me siento muy satisfecha de que lo hayamos logrado, de que estemos cumpliendo con nuestra misión, y la verdad es que lejos de que nosotros estemos ayudando a ti, es un privilegio para la universidad tenerte como estudiante, porque vas a ser una fuente de inspiración para toda nuestra comunidad. Antes lo habían hecho otros varones, pero sin duda el que ustedes, mujeres con discapacidad, puedan acceder a la educación superior, abre un camino grande para muchísimas generaciones. Voy a dar mi 100%, que me encanta, que va a ser como 200. Lupita, en este momento quiero saludarte como nueva estudiante universitaria de la UVM. Voy a dar mi 100% de la luz.